La misión de la unidad digital es la de transformar investigación tecnológica digital en prosperidad. Eso solo lo podemos hacer estando cerca de las empresas y siendo cómplices de su transformación digital, buscando esos problemas relevantes a los que se enfrentan y buscando oportunidades desde propuestas de valor basadas en tecnologías digitales. Para ello trabajamos en colaboración con todos los equipos de Tecnalia que desarrollan propuestas de valor en diversos campos de aplicación. Nos dirigimos a empresas cuyos problemas y oportunidades tienen un potencial de solución o desarrollo mediante tecnologías digitales diversas. También exploramos el valor de tecnologías emergentes, como la cuántica, en estrecha relación con agentes de investigación básica, explorando su impacto industrial. Buscamos generar impactos reales, relevantes y duraderos en el tiempo. Eso solo es posible trabajando en colaboración con los expertos en los campos de aplicación que Tecnalia tiene en tantos y tantos sectores. Aspiramos a que lo que desarrollamos para las empresas redunde en más y mejor trabajo y una sociedad más próspera en un mundo que tenga la sostenibilidad y el progreso como ejes principales.